Las casas y balcones son lugares ideales para crear ambientes únicos, pero a veces resulta un verdadero dolor de cabeza pensar en su decoración. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en el momento de crear un espacio único? En el desarrollo de muebles de exterior y de ambientes de exterior hay tres premisas básicas. La primera es el diseño, la segunda es la optimización del espacio y la tercera es el manejo como tal de la cobertura, que hoy por hoy la expresamos nosotros en función de toldos, de pérgolas, de parasoles. En el manejo de muebles hay, yo diría, cuatro materiales básicos. El primero es el aluminio, el ratán semicircular y el ratán plano. El último material es madera. Pero, ¿cómo prolongar la vida útil de estos muebles expuestos constantemente al aire libre? Son materiales que no requieren mayor esfuerzo de cuidado. Simplemente con agua y químicos básicos, elementales, se le da un mantenimiento permanente. Recuerde que los toldos motorizados y los muebles diseñados para usar en la intemperie son tendencia mundial en diseño. El ambiente fundamentalmente se interpreta dependiendo de la tendencia. Hay casas que son el ladrillo, hay casas que son en acabados planos. El ladrillo usualmente se acompaña mucho del ratán y hoy en día con la tendencia del ratán circular se moderniza ese concepto tan tradicional del ratán plano. El destino de los muebles Más cambios más cambios Más cambios